Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tiene en la mira al defensa argentino Santiago Núñez. En medios argentinos, el nombre de Santiago Núñez lo están relacionando con Santos Laguna, pues firman que está en el radar del club lagunero y que aparentemente pretenden tenerlo para el clausura 2024. Quien detonó el tema fue el periodista Tomás, ya que es en sus redes sociales y de inmediato se ha volteado a ver al jugador argentino, quien milita en el Estudiantes de la Plata, donde se desempeña como defensa central. El futbolista mide 1.86 metros de estatura, es nacido en Roque Pérez, Argentina, y tiene 23 años, siendo un elemento de un físico que impone en su posición, además de su habilidad y consistencia en la defensa. Durante 2023, Santiago se ha hecho notar, ha participado en 44 partidos y ha contribuido con un gol en ese periodo, características que encajan con lo que requiere el técnico Pablo Repeto para cubrir esa zona del campo tan castigada en la apertura 2023 de la Liga MX. Ya que se afirma que Santos tiene bastante interés en ese jugador, que costaría unos 3 millones de dólares, pero se espera haya una negociación formal en los próximos días, algo que no ha gustado a los aficionados del cuadro de estudiantes. Y es que Santiago Núñez es uno de esos jugadores que más sólidos del equipo argentino, cuyo contrato con estudiantes está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque eso no es impedimento para negociar, sobre todo en estos tiempos en que la economía argentina atraviesa por una severa crisis. Por otro lado, el reemplazo de Brunetta, Nacional recibió una oferta por Franco Fagundes, los detalles y su posible salida en este mercado de pases. Es un hecho por firmarse, Juan Brunetta será jugador de los Tigres a partir del siguiente torneo, el creador de juego, el futbolista con más participaciones directas en goles. Los de Torreón pierden a quienes por mucho su mejor jugador y ahora se mueven desde ya en el mercado nacional para valorar opciones de jugadores que pueden llenar el hueco que dejará el argentino dentro de la plantilla. Como en todos los mercados de pases, el nombre de Franco Fagundes vuelve a estar sobre la mesa. En este caso, luego de un año irregular, que lo tuvo con altibajos, pero que sigue dejando la sensación de que aún no terminó de explotar toda su jerarquía a los 23 años. Fue un año atípico para él, tras un 2022 sobresaliente en el que se amoldó como el complemento perfecto para. Acompañar a Luis Suárez en la delantera. Aún así, futbolistas como el capitán Diego Polenta lo siguieron reconociendo por su talento. Es el mejor jugador que tenemos en Nacional. El potencial del futbolista despertó el interés del Santos Laguna, equipo del fútbol de México, que en las últimas horas presentó una oferta para comprar un porcentaje de la ficha, según informó Carve Deportiva y confirmó ovación con fuentes allegadas a su entorno. Aún se desconocen los montos, pero lo cierto es que Nacional vería viable una salida, aunque todavía las negociaciones no están cerradas, recalcaron los consultados. Fagundes hizo su debut en Primera División en noviembre de 2021 y desde entonces sumó 15 goles y 12 asistencias en 82 partidos oficiales. Por último, Toluca FC y Santos Laguna negocian el fichaje de Mateudoria para el 2024. EI Defensa Brasileño Mateudoria estaría en la mira de los Diablos Rojos de Toluca para el torneo Clausura 2024, luego de no entrar en planes de la directiva de Santos Laguna, por lo que ya estarían negociando su fichaje. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, la directiva lagunera le busca acomodo al central brasileño, por lo que fue ofrecido al equipo mexiquense, dispuesto a incluso darlo a préstamo con opción a compra. La propia fuente señala que el tema de las plazas de no formado en México detiene las negociaciones, pese a que la directiva de los Diablos estaría interesados en su fichaje. Se puede saber que existen contactos en marcha y que al no entrar en planes de Santos Laguna ya le buscan acomodo. Fue ofrecido a Toluca, dispuestos a dejarle ir desde préstamo con opción a compra. Toluca interesado, pero el tema de las plazas NFM detiene avanzar las gestiones, reveló la fuente. Cabe recordar que Santos ya había vendido anteriormente a Dori en el mercado de la Liga MX, beso su fichaje con la máquina celeste de Cruz Azul y se cayó por aparentes temas extracancha.